Esos eran los streamers de mi época No muy buenos, la verdad, no muy buenos Si Oye, se llama Rompechoros 300 Saludos ahí para los pescadores Eres un ordinario Eres un ordinario Eres un ordinario ¿Cómo sales de tu cuenta con ese nombre? Gracias por los 7 meses De verdad estoy profundamente agradecido Pero man, no está muy suave No está muy suave Nada que no le puedas decir en la mesa A tu abuelita, ni a tu abuelita Ni a tu mamita, ni a tu tía monja Nadie No, no, tiene que ser más Tiene que ser más rebuscado Acariciachoros 300 Es más o menos el mismo efecto, la verdad Solo le pusiste acaricia No, no, no Oficio respetable, profe ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, profe? Mi papá Era rompeor de chorro, no ha vuelto a la casa en 20 años ¿Qué le pasa, profe? Mi papá